Sergio Romeo es el nombre del siguiente invitado y estás a punto de ver una gran entrevista con este ciclista, recién debutante a la categoría sub-23 en este 2024, donde realmente me sorprendió muchísimo su madurez y la forma de ver y entender las cosas con su temprana edad, así que no te la pierdas. Bienvenidos un capítulo más a Sobre Ruedas, hoy tenemos el placer de contar con nosotros un joven corredor de primer año de sub-23 que nos va a explicar su historia, bienvenido Sergio. Muchas gracias por invitarme. A ti, bueno cuéntanos un poquito para la gente quién es Sergio Romeo, tu proceso desde el inicio de ciclismo hasta día de hoy. Bueno pues yo soy un chaval normal y corriente de Valladolid que al final como pues a mucha gente que está viendo este vídeo también le encanta la bici y bueno, iba al Tour de Francia, a la Vuelta a España de pequeño con la familia, porque a mi padre también le gustaba el ciclismo, tampoco como un loco pero le gustaba el ciclismo y nada, íbamos de vez en cuando para allí y desde ahí pues dije yo quiero correr, quiero participar en competiciones y tal y nada, de ahí para adelante pues empecé aquí en Valladolid, luego me fui a Asturias al MMR y este año mi primer año de sub-23 en el equipo Finisher. Súper joven, primer año de sub-23, ¿qué esperas de esta categoría, salto de júnior o sub-23? Pues bueno, pasármelo muy bien, eso siempre, y la verdad es que lo que espero principalmente este año que el equipo esté contentos conmigo y tener alguna alguna oportunidad en alguna carrera, porque al final las características que yo tengo como corredor pues yo creo que me dan esa posibilidad de en alguna carrera pues tener oportunidad de disputarla y en otras carreras simplemente ayudar al cien por cien. Luego, el año pasado, temporada dos mil veintitrés, estuviste un periodo en Estados Unidos, entiendo que estudiando y compitiendo en ciclismo, ¿qué tal esa experiencia? ¿Qué conclusión puedes extraer? Pues sí, estuve ahí tres meses en Atlanta, Georgia y la verdad es que yo creo que sinceramente es la experiencia de la que más he aprendido en mi vida, o sea, porque al final es salir de tu zona de confort, estás en un país diferente en el que si te pasa cualquier cosa pues tienes tú toda la responsabilidad de resolverla y yo creo que me hizo madurar mucho y me ayudó pues aparte en otros aspectos no del ciclismo, no relacionados con el ciclismo, sino como persona pues a crecer también, que también lo considero muy importante y sí, estuvo estuvo muy bien esa experiencia, estuve ahí compitiendo y estudiando, volveré en marzo, estaré ahí desde el 25 de marzo hasta el 1 de junio, luego retomaré aquí la temporada en España. Lo he cuadrado ahí con el equipo Finisher, la verdad, y todo muy bien. ¿Qué estás estudiando ahora mismo? Estoy estudiando diseño de la experiencia del usuario, que es una carrera que combina marketing e informática. A mí siempre me ha molado estudiar desde pequeño, la verdad, o sea, no estudiar cosas pues rollo lo típico que te enseñan en clase, que a veces es muy aburrido, pero sí que me ha gustado el hecho de aprender cosas nuevas y bueno, leer de vez en cuando, informarme, siempre me ha gustado explorar ese tipo de cosas, entonces la principal motivación para estar allí es el hecho de aprender inglés y vivir la experiencia. Luego ya no sé si podría estar más años, pero por lo menos un año desde el principio sabía que quería estar. Luego otra cosa que me resulta bastante curiosa es cómo es la vida de un estudiante que intenta compaginar el ciclismo de élite y seguramente si seguimos la predicción que llevas puedes llegar bastante lejos en el ciclismo. ¿Cómo puedes combinarlo? Explícanos un poquito cómo lo llevas. Si hay temporadas a lo mejor que tienes de renunciar a algo de ciclismo para estudiar más o al revés. Explícanos un poquito. Bueno, yo, como he dicho, siempre me ha gustado estudiar, siempre lo he tenido ahí en cuenta. Al final es respetable la opinión de cualquiera. Habrá gente que lo quiera apostar todo al ciclismo, habrá gente que lo quiera apostar todos los estudios, pero yo hasta que no llegue el momento, tampoco voy a decir, nunca digas nunca, o sea, igual llega el momento en el que tengo que renunciar a una cosa y dedicarme solo a la otra, pero yo por ahora no siento que se haya sido mi momento, entonces creo que todavía puedo compaginarlo. ¿Y cómo lo hago o compaginarlo? Pues yo desde pequeño sabía pues que en Estados Unidos los deportes y los estudios están muy unidos y aquí en España, por desgracia, no es así, porque está completamente separado. O sea, igual todos los que estén escuchando pues se sentirán identificados que igual tenían un examen al día siguiente de una carrera y los profesores no les dan ninguna facilidad, ni igual les cambian las fechas de los exámenes, ni entienden que igual saques un poco peor nota, o sea, no es por decirlo así, no hay facilidades hacia los deportistas o hay muy pocas, por decirlo así. Entonces pues contacté con una agencia, bueno me contactaron a mí, una agencia de becas en Estados Unidos y pues al final pude formar parte del equipo de ciclismo de la universidad en la que estoy y gracias a eso me daban una beca que me incluía pues el alojamiento, la matrícula de la universidad y pues la comida y todo, todos los gastos incluidos de estar allí, por decirlo así. Entonces, bueno, aparte de el poder estar allí con todos los gastos incluidos, pues pude compaginarlo todo mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final no es, no son dos organismos diferentes, el equipo y la universidad, sino que es lo mismo. Yo corro con el nombre de la universidad en el mayor, entonces al final les estoy representando. Es como un trabajo, por decirlo así, en el que yo, a cambio de todo eso que ellos me ofrecen y que me cubren, pues yo corro para la universidad y les represento en todas las carreras en las que compito con otras universidades. Entonces, al final eso me ayuda, aparte de en lo deportivo, en lo académico, porque la universidad, al yo estar en el equipo de la universidad, pues comprende mucho más si estoy fuera de un tiempo determinado por competiciones, si igual tengo que entrenar más en algún determinado momento y no, por decirlo así, te ponen piedras en el camino, que es lo que pasa aquí a veces. Entonces, yo por ahora, lo que digo, puedo compaginarlo todo. Igual en el futuro, si doy el salto a profesionales, pues entiendo perfectamente que no pueda hacer eso, pero mientras pueda, lo seguiré haciendo y ahora estoy en una situación buena en la que lo puedo compaginar. Si nos confirmas un poco lo que vemos, cuando vemos películas, ¿no? A veces de Estados Unidos, de universidad, las competiciones que hacen, realmente es verdad, ¿no? Y hay un apoyo que aquí a lo mejor ya no existe o no ha estado nunca como tal. Exactamente, así es. Luego, tú, por ejemplo, un joven de 18, 19 años, ¿eres consciente de todo lo que estás dejando de hacer a lo mejor de una persona de tu edad que no esté practicando deporte? ¿Eres 100% consciente? ¿Lo piensas a veces? ¿Simplemente es tu estilo de vida que has cogido? ¿O es porque a lo mejor no has probado el otro, la otra cara, ¿no? De esa edad que hace normalmente la gente. ¿Eres consciente? Sí, yo creo que sí que he probado un poco todo. O sea, me refiero, yo sinceramente tengo una visión de la vida que al final lo he pensado, le he dado vueltas, he reflexionado, que creo que es algo que invito a hacer al resto de ciclistas, que hay ciclistas que simplemente, pues lo que les dicen sus padres o lo que le dice su entrenador o lo que dice sus compañeros de equipo, pues lo hacen y ya está y no se cuestionan mucho las cosas, yo recomiendo a todo el mundo que se cuestione las cosas y yo sinceramente me lo he cuestionado pues desde los 16, 17 años, por ahí ya me lo empecé a cuestionar bien pues esta vida es la que quiero, esto es lo que quiero hacer y sinceramente yo creo que la vida que llevo ahora mismo es la mejor que podría llevar. O sea, la gente dice que el ciclismo es muy duro, que igual al estar pues siendo ciclista con 18, 19 años pues renuncias a muchas cosas, pero a mí tampoco te creas que me llaman mucho esas otras cosas, o sea, yo sinceramente creo que soy feliz con lo que hago. Para mí la felicidad está pues en eso, en entrenar, en disfrutar de la bici, en mejorar, también tengo mi círculo cercano, mi familia, mi novia, mis amigos también, pero eso, al final yo creo que todo depende de tener un círculo en el que te sientas apoyado, no hace falta tampoco tener 200 amigos a estas edades y ya está, y simplemente trabajar en lo que te gusta y eso es lo que hago ahora mismo, yo creo. Yo supongo que al final es un poco, como por ejemplo cuando una persona tiene un trabajo y llega el domingo y está depresivo porque el lunes te irá a trabajar y no quiere, ¿no? Eso es que estás haciendo algo que no te pertoca o que no es tu finalidad en la vida, ¿no? Pero cuando encuentras tu vocación, como puede ser en tu caso estudiar el ciclismo y te da igual sea domingo, lunes, martes, porque cada día lo aprovechas al 100%, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Exactamente, es la idea. Luego, otra pregunta que tenía y te has adelantado un poquito, ¿qué importancia le das a tu entorno? He visto, yo por ejemplo soy entrenador y veo entornos de gente, un entorno un poco hostil para que pueda practicar cómodamente el ciclismo y veo entornos que les potencian muchísimo a que hagan, en este caso, el ciclismo u otros tipos de deportes. ¿Tú qué importancia le das? Yo sinceramente igual es lo que más importancia le doy, una de las cosas que más importancia le doy. Porque hay un estudio que dice que eres la suma de las cinco personas con las que más te rodeas. Entonces, si esas personas son personas que te impulsan en lo que a ti te gusta y en tus objetivos, pues al final son personas que te van a ayudar y si al final son personas que hacen cosas que no tienen nada que ver y que no están alineadas con lo que tú quieres ser, te van a llevar por un camino en el que vas a estar desvinculado de lo que tú eres y eso te va a llevar a tener tristeza, incluso a alguna gente que acaba deprimida y tiene mucho que ver con el entorno. Al final, todo es nuestra responsabilidad, como dirían ahí en Estados Unidos Estella Contable, que quiere decir que todo es nuestra responsabilidad, pero sí que es verdad que el entorno es muy importante y es importante cuidarlo. O sea, yo aprecio mucho a mi familia, mi hermano está en Movistar también, luego tengo un círculo de amigos aquí por Valladolid que también considero muy importantes y de amigos también, un círculo muy pequeño fuera del ciclismo, pero que al final son amigos que tampoco te creas tú que están todo el día haciendo tonterías y tal. Son amigos que también tienen visión de futuro y me parecen muy respetables en todo lo que hagan también. Entonces sí, el círculo para mí es una cosa muy importante. Es un entorno potenciador para que tú haces, entonces eso te ayuda. Hablando un poco, como has nombrado a tu hermano, que es ciclista profesional del Movistar, ¿cómo lo llevas? ¿Te ayuda a tener un hermano sin...? ¿Te hace más fácil el camino? ¿A veces a lo mejor tienes una pequeña presión interna de cubrir las expectativas que está haciendo él? ¿Cómo lo llevas a este tema? Bueno, al final yo creo que es inevitable que nos comparemos con los demás porque somos seres humanos y todo el mundo entra en la comparación, pero eso no quita que no sea lo correcto. Porque, o sea, la comparación es una cosa que no tiene mucho sentido, porque yo me comparo con mi hermano y igual digo, joder, pues soy malísimo, pero igual mi hermano se compara con Poacar y mi hermano es malísimo también. Entonces al final con los únicos que nos podemos comparar realmente es con nosotros mismos. O sea, porque nosotros sabemos cómo somos, tenemos todas las variables y somos las únicas personas a las que conocemos realmente. Entonces la única comparación realista que va a haber en el mundo es la que hagamos con nosotros mismos. Si nos comparamos con otras personas, pues hay muchos factores que no controlamos y que no entendemos y igual no es lo que nosotros pensamos al 100%. Entonces, bueno, respecto a eso, ¿yo podría tener presión de mi hermano? Pues sí, o podría tener también presión, yo que sé, de los últimos 20 ciclistas españoles que están en profesionales y que han ganado. Y podría tener presión de Ayuso y de Enric Mas y de Carlos Rodríguez y de Iguala Rieta. Podría tener presión de un montón de personas. Pero yo simplemente de mi hermano le tomo como un referente, cojo lo bueno, que son sus consejos y que me ayudan mucho. Pero sé que al final el que da pedales soy yo y que yo también tengo mi propio estilo de corredor y que tengo que seguir mi camino también. Esta respuesta me ha encantado porque al final la gente se obsesiona con los datos, con las comparativas de tal mueve 5 vatios kilo, el otro ha subido no sé qué puerto, en Strava he visto y eso al final es un poco adictivo a mirarlo, pero yo creo que no nos sirve de nada. Al final lo que has dicho tú es perfecto, ¿no? Al final si yo sé que hoy muevo 5 vatios kilo y al cabo de 3 meses 5,2 es que soy mejor ciclista, soy más competitivo, dejando las comparativas con la otra gente. Pero al final hay muchos datos que se nos pueden escapar a veces y la comparativa tampoco es real ni válida, ¿no? Así que tu respuesta súper buena. Luego otro tema, tú ahora que haces el salto de junior a sub-23, hemos visto ya varios casos este año, yo recuerdo 2-3 de junior directamente World Tour, ¿no? Recuerdo Education Fair, se ha saltado uno, creo que estaba en tu equipo. Markel Bellocchi. Sí, Markel Bellocchi. Bellocchi y luego 2 al UAE también, ¿no? Han saltado, si no voy mal. Bueno, Pericas, ¿puede ser? Pericas es todavía junior de primer año, entonces todavía le queda un año más por aquí y después ya seguramente pase el UAE. Vamos, tampoco te creas tú que lo sé yo perfectamente. Y Pablo Torres y Álvaro García, Pablo Torres fue al UAE y Álvaro García al Israel. Y eso creo que son los tres que fueron a profesionales desde junior, sí. Es decir, tienen contrato y aún les queda un año, ¿no? En principio de junior, perdón. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Tú que has competido con esta gente, has estado codo a codo en el pelotón dentro de ello. Pero, ¿qué opinión tienes? ¿Tú crees que, por ejemplo, ahora mismo, cuando den el salto, están dispuestos a dar la talla? ¿O crees, en tu opinión, que un año en Sub-23 siempre es recomendable? O a lo mejor un equipo no World Tour, sino un Continental, por ejemplo. Pues, a ver, yo sinceramente creo que al final, si tú compites con gente que es muy buena, tienes dos opciones. Una, o mejorar mucho si eres muy fuerte mentalmente y si tienes margen de mejora, por decirlo así. O que te exploten y que acabes mal, por decirlo así. O sea, que no digo que sea lo que vaya a pasar ni nada, pero, por ejemplo, sí que hay casos de ciclistas que han pasado antes de lo que ellos deberían haber pasado, entre comillas, y que han acabado, pues, peor que si hubieran ido más despacio. Entonces, yo creo que eso es responsabilidad de ellos decidir. ¿Qué pasa? Que si te ponen un contrato de profesionales, pues, es muy difícil decir que no. Entonces, yo lo que haría, si fuera ese mi caso, pues, intentar ser fuerte, porque ellos vienen de ganar todo, vienen de ganar un montón de carreras y van a ir ahí y no van a ganar nada, porque es así. O sea, si tú compites con profesionales, es casi imposible que ganes. O sea, a no ser de que seas un renco o algo así, es que es muy difícil. Entonces, yo lo que diría es eso, que tengas la aceptación al fracaso, porque vas a fracasar muchas veces, pero que si consiguen superar esa barrera, lo que van a hacer va a ser mejorar muchísimo. Porque si tú te pones a competir con gente que es muy, muy buena, aunque te ganen, tú vas a mejorar, vas a estar forzado a mejorar para poder aguantar un rato más, para poder soportar un rato más a rueda, para quedarte en un grupo más reducido, aunque no sea para ganar, ¿sabes? Entonces, yo creo que si saben aceptar bien esas primeras derrotas, van a poder mejorar mucho. Pero que también está ese riesgo de que ciclistas que podrían haber sido buenos, que se queden por el camino. Sí, está claro que al final es un factor que puede ser criticado, ¿no? Pero al final, si tú tienes 18 años, tienes 100% dependencia de tu casa a nivel económico, y te ponen delante un contrato bien bonito, pues evidentemente la mayoría de gente lo acabará aceptando. Yo creo que lo que comentas tú también, al final la finalidad o el resultado que sea positivo o negativo es un poco el entorno, la presión del equipo, cómo te llevan, ¿no? No es lo mismo llevarte con unas ciertas exigencias o labores en esa carrera o en carreras de muy alto nivel, que te busquen tus huecos y tus oportunidades y te lo hagan mucho más fácil, ¿no? Así es. Yo creo que eso sería la clave. Luego otro tema, a nivel de entrenamiento, por ejemplo, tú ahora que estabas en junior, ¿qué cantidad de horas puedes llegar a hacer en junior? Y ahora que estás en sub-23, ¿qué cambios he encontrado a nivel de preparación ahora que ya estamos terminando, finalizando esta pretemporada? Pues mira, yo en junior nunca hice una semana de más de 20 horas, y ya llevo tres semanas de más de 20 horas en lo que llevo de pretemporada, o cuatro casi. O sea, pero también, no sé, o sea, yo creo que es lo que hay que hacer, porque si estos chavales están pasando de junior a sub-23 y están entrenando mucho, porque en profesionales hay que entrenar mucho y no está mal, es lo que hay que hacer, pues nosotros en sub-23 tenemos que hacer lo mismo y tenemos que ponernos las pilas, porque el mundo, al final, tenemos que seguir un poco el patrón que siga las cosas. No tenemos que dejarnos llevar fácilmente, pero sí que tenemos que saber cómo funciona el mundo. Entonces, sí, a mí me dijo mi entrenador ahora del equipo finisher que yo había hecho una media mensual de 60 horas o así, o 65 horas la temporada pasada, y que esta temporada haría una media de unas 75-80 mensuales. O sea, sí que hay más horas mensuales, pero también las carreras son más largas, las competiciones son más duras, entonces es crecer y crecer y ya está, yo creo que es eso. Pero yo, vamos, yo no tengo ningún problema, yo estoy muy motivado para esta temporada y yo si tengo que entrenar eso, lo entreno, y si tengo que entrenar menos, entreno menos, y si tengo que entrenar más, entreno más. Hasta que, no, diga que no puedo más, ahí paro, pero por ahora, perfectamente, la verdad. Lo vas asimilando todo correctamente, por lo tanto, las sensaciones, entiendo que también son buenas, ¿no? Cuando estás un poco fresco, así que eso es perfecto. ¿Tú cómo te definirías como ciclista? Bueno, al final yo, más que definirme como un tipo de ciclista, sprinter, escalador, lo que sea, yo me defino como un ciclista que le gusta el ciclismo y que le gusta influir en las carreras y no simplemente quedarse a rueda todo el día, hacer el 12 e irme a casa diciendo que he hecho top 15. O sea, eso no me gusta. A mí me gusta, si tengo que disputar, intentar ganar. Y si tengo que tirar, intentar tirar hasta hacer un DNF. Vamos, o sea, así hace falta. O sea, yo soy de todo o nada y es lo que me gusta, porque al final creo que cada uno tiene que dar el máximo en cada carrera y no simplemente ir a ver qué pasa y a verlas pasar. Entonces, sí. O sea, yo tengo una punta de velocidad que me permite resolver llegadas, ya sean grupos masivos o un poco más reducidos, que eso la verdad es que me ha ayudado bastante para conseguir victorias. Y luego también, pues, ruedo bien debido a mi composición corporal, por decirlo así. Y también me sirve eso mucho para ayudar al equipo y para contribuir en todos los terrenos. Así es de la táctica de podio, ambulancia, ¿no? Exactamente, exactamente. Ambulancia tampoco hace falta, pero sí. Esa es la buena, ¿no? Al final, dar un poco de guerra. Dar un poco de guerra en carrera, ser combativo, buscar fugas, que eso, bueno, cada vez a lo mejor, al menos en el ciclismo profesional, se ve un poco menos, ¿no? Al final, como tenemos tantos datos de control de rendimiento, todo el mundo intenta optimizarlo al máximo. Entiendo que tú el potenciómetro en carrera no lo miras mucho. Yo no lo miras, nunca, nunca. Yo tengo solo el tiempo y los kilómetros. Los kilómetros porque me memorizo todos los desvíos y los puertos. No me lo pongo en el manillar, yo lo memorizo. O sea, me memorizo los kilómetros, igual 10 o 12 cosas, y después tengo los kilómetros por eso, y el tiempo para comer cada 15 o 20 minutos, más o menos. Vale. Eso es otro tema. Cada 15 o 20 minutos tomas algo sólido, ¿no? Más, también en tema de bidones, también debes llevar carbohidratos. ¿Lo vigilas mucho, la nutrición? Por ejemplo, en junior, ¿teníais mucho control en el equipo que estabas, en la MMR Academy, o ahora en sub-23 has visto un gran cambio a nivel de control? Yo he empezado justo con un nutricionista en enero, en este mes. Es el primer mes que llevo con nutricionista. Y la verdad es que noto mucho entrenar, al acabar los entrenamientos, que acabo con mucha más fuerza y que evito mucho las pájaras y ese tipo de cosas. Porque yo, al final, siempre me ha interesado esto, ya te he dicho, me gusta explorar cosas y tal. Y siempre he visto temas, vídeos de nutrición, vídeos de rendimiento, vídeos de todo lo relacionado con el ciclismo y de cómo rendir mejor. Y sí que tenía una idea, pero al final, como un experto, no hay nada. Y eso es así, o sea, al final los expertos sí tienen mucha experiencia y tienen estudios y tienen un montón de cosas que pueden ayudarte. Entonces, sí, o sea, yo desde que he empezado con el nutricionista, pues eso, empezar a meter más carbohidratos entrenando, comer más para recuperar, tipos de alimentos con más o menos índice glucémico para determinados tipos de entrenamiento. Y la verdad es que estoy notando una mejora muy grande, la verdad. Mejor recuperación. Y yo creo que la clave es que durante el tiempo eres más sostenible. Lo que dices tú, hace dos semanas de 20 horas, a lo mejor el año pasado, que no lo desfilabas tanto, podías llegar un día a casa un poco pajarito, ¿no? Con la pájara. Y ahora a lo mejor todo esto lo evitas. Así que yo pienso que es el mayor cambio que ha encontrado la gente. Luego, si hablamos de ciclismo nacional, pelotón sub-23, junior, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a día de hoy el mundo de junior sub-23? Pues mira, el mundo junior, la verdad, es que me ha sorprendido porque van a entrar dos nuevos equipos muy potentes. Creo que el Baqué va a crear un equipo en junior que va a tener, por lo que me han dicho, que va a tener ayuda del Movistar, por decirlo así, que van a tener las bicis y tal y todo eso. Y luego el Picusa Academy creo que es un equipo gallego que también dicen que van a ir a correr fuera y pues que la verdad eso siempre se agradece. Y en el ciclismo sub-23 igual. Cada vez hay más equipos filiales. El Cortizo ahora se ha hecho filial del Burgos. Tenemos al Finisher, que es filial del Ken Pharma. El Caja Rural Alea, que es filial del Caja Rural. Y después el Laura Alcucha, que es filial del Luscatel. Entonces, sí, cada vez yo creo que se va apareciendo más el ciclismo en España al ciclismo en Europa. Porque el ciclismo en Europa, en Bélgica, en Alemania, en todos estos países, yo creo que va unos pasos por delante que el ciclismo en España. El ciclismo en España va como un poco por detrás, pero ahora ya estamos teniendo muchas mejoras en entrenadores, nutricionistas, en patrocinadores y en viajar fuera, por decirlo así, que antes. Y creo que está tomando una muy buena dirección, la verdad. Y cada vez hay más equilibrio entre el ciclismo en Junior y en Sub-23 que entre el ciclismo en Europa. Porque antes, por ejemplo, los ciclistas Juniors o Sub-23 iban a correr fuera y les ganaban, ¿sabes? Pero después pasaban a profesionales, algunos ciclistas de España y explotaban a los 27, 28 años, porque ahí ya estaban, como por decirlo así, en las mismas condiciones que los ciclistas belgas, holandeses, etc. Pero ahora yo creo que cada vez estamos empezando a estar desde más pronto al mismo nivel que ellos. Eso es lo que creo. Sí, hemos acelerado un poco todo el proceso de maduración, por decirlo de una forma, que antes explotaban mucho más mayores y ahora ya están explotando. Bueno, como ya hemos hablado antes, Juniors que saltan a World Tour, por ejemplo, ya están explotando mucho antes. En esta temporada 2024, ¿dónde deberemos competir? ¿Tienes ya algunas carreras o algunas fechas ya marcadas en tu calendario? Pues voy a correr el 10 y 11 de febrero los campeonatos de España de pista en Sevilla y después el 24 de febrero empieza la temporada de carretera en Zumaya. Esas son las dos primeras carreras que voy a hacer. Prioridad, supongo que Copa España, algunas vueltas donde te pueda convocar el equipo. Bueno, Copa España la va a disputar el equipo con Aymar Echeverría, por lo que me dijeron, que la verdad es un correr súper completo y de muchísima calidad. Entonces, yo, como me voy a Estados Unidos esos dos meses de abril y mayo, pues Copa España o carreras de ese tipo no puedo disputar. Sin embargo, yo el objetivo que tengo este año es eso, en las carreras que me sean favorables y que el equipo deposite la confianza en mí, ir a ganar, ir a rematarlas y en las carreras que me digan tira, tirar, en las carreras que me digan escapada, escapada y ya está. O sea, yo lo que quiero ser es un ciclista que contribuya porque yo creo que contribuir es tanto ganar como tirar. O sea, son las dos cosas. O sea, contribuir son las dos cosas. La cosa es que el ciclismo es un deporte de equipo y yo creo que si todos los equipos comprendiesen esto, pues las victorias serían mucho mayores y no haría falta ninguna estrella del otro mundo, por decirlo así, para ganar. Ese es un tema muy interesante porque, por ejemplo, hay mucha gente que no interpreta muy bien el ciclismo de carretera. Si yo te digo, dime, cinco funciones que puedes llegar a hacer un equipo, ¿cuáles me dirías? Por ejemplo, que el equipo trabaje para ti sería una función, tú hacer de líder. Si buscamos cuatro más, pon cuatro ejemplos más para que la gente pueda ver qué diferentes roles puedes tomar en distintas carreras. Vale, pues yo pongamos que soy el sprinter del equipo, por decirlo así. Tampoco me gusta encasillarme en nada, pero bueno, digamos que soy el sprinter del equipo. Entonces, yo lo que puedo hacer como sprinter es ganar carreras. Porque ganar generales, no puedo ganar generales porque hay etapas duras, ganar cronos no me voy a poner a ganar cronos. Yo lo que puedo hacer es ganar carreras, ya sea en una vuelta, ya sea en una carrera de un día, o ya sea en el campeonato de España, yo que sé. O sea, ganar. Eso es lo que puedo hacer yo. Para mí, quedar quinto no sirve para nada, sinceramente. Después, tirar en el llano. Tirar en el llano es una función que puedo hacer yo muy bien, porque al final soy un corredor que pese los 77 kilos ahora y que puedo ayudar mucho y contribuir mucho en eso, en el equipo y en España, además, que tampoco hay corredores tan así. Son más, pues por lo general, corredores de menos de 70 kilos la mayoría. Después, pillar escapadas y hacer, pues de freno o quedarme ahí por si acaso. O sea, igual en una carrera que no me va bien, que es dura, pero me quedo arrugada todo el día y hago de freno en la escapada, puedo ayudar el equipo. Después, pongamos una crono por equipos, por ejemplo, que también por mi composición y tal puedo ayudar mucho en una crono por equipos, aunque no vaya a disputar la general, que ya lo hice el año pasado y ayudé en un montón de cronos por equipo sin estar disputando la general. O ya ponemos, imagínate que tiene que Aymar Echeverría, por ejemplo, ganar una Copa España y me llevan a mí solo para que le lance el sprint. Pues otro caso más. O sea, al final hay casos infinitos y yo creo que saber leer la carrera y saber leer la situación es lo que te va a hacer ser un buen ayudante y ser un buen ganador tal al mismo tiempo. Encontrar tu sitio en el equipo, al final, en carretera, por ejemplo, si comparamos en mountain bike, normalmente, si ponemos una parrilla de 100 ciclistas, a priori, el más fuerte es el que ganará en mountain bike, es 100% físico, ¿no? Pero en carretera, yo me puedo meter en un pelotón de 120 ciclistas y yo ser el, a nivel de forma física, el número 25 y ganar esa carrera. Porque he jugado mejor mi estrategia, porque mi equipo me ha protegido súper bien y me ha lanzado y me ha encontrado el hueco perfecto para ganar esa carrera y a lo mejor hay 24 personas, ciclistas, mejores que yo a nivel físico, pero yo he jugado mejor mis cartas, En mountain bike, por ejemplo, eso es inviable, ¿no? Así es, así es. Y eso a la gente a veces le cuesta muchísimo interpretar eso. Pero bueno, al final, poquito a poquito, si vamos contando cosas, seguro que lo irán cogiendo todos los roles que puedes coger, en un equipo ciclista. Hablando de equipos ciclistas, tú ya has conocido tus compañeros, has testeado el material, lo he visto también por redes. ¿Qué tal? ¿Qué opinión? ¿Qué te ha parecido todo este entorno Sub-23, un filial de un equipo potente, de profesional? ¿Qué experiencia extraes de momento? Pues estuvimos ahí dos días en Pamplona, un fin de semana y vinieron tanto los corredores como el staff y el staff vinieron, los del staff del equipo finisher y los del staff del Ken Pharma también. Entonces, la verdad es que fue un honor, conocí ahí a todos los directores y la verdad es que es gente que está súper apasionada con el proyecto. Conocimos también al jefe, por decirlo así, de Ken Pharma, de la empresa farmacéutica y de finisher, que al final es como una rama de Ken Pharma y fue una pasada. O sea, al final eso son cosas que te motivan muchísimo y que te hacen entender pues que eres un privilegiado y que estás en un proyecto que es un proyecto muy importante y muy notable en el mundo Sub-23. Entonces, el feeling muy bien con todos los compañeros también. Cuanto más pasas categorías, más pasas filtros. Yo creo que eso pasa también en los estudios y en todo. Al final, en primero de la ESO hay veintipico, luego pasan de ahí veinte, luego pasan tal. Igual en la universidad, de los veinte que había en primero de la ESO hay cinco o cuatro, ¿sabes? Y yo creo que eso pasa lo mismo en el ciclismo y al final todos los ciclistas que estamos ahí pues somos ciclistas que tenemos la intención de pasar a profesionales y estamos muy centrados y eso crea un ambiente que ayuda mucho a mejorar porque estamos todos motivados y con ganas de mejorar y entre nosotros yo creo que nos complementamos mucho. Al final es un embudo, ¿no? Me gusta explicar cómo es que un embudo que entra mucha gente en cadete y poco a poco van cayendo por distintas cosas y al final quien pasa ese embudo es el que tiene el talento y la actitud, ¿no? Pero al final... Sí, pero al final yo creo que si estás en el ciclismo la única opción que tienes no es ser ciclista profesional hay muchas más opciones o sea principalmente tú eres entrenador me has dicho después puedes ser director, puedes ser masajista, puedes ser nutricionista, puedes ser mecánico, puedes ser un montón de cosas entonces al final si te gusta el ciclismo y no eres profesional tampoco tienes que aquí hacer un disgusto que yo creo que la vida pues te ofrece muchas más opciones y yo mismamente gracias al ciclismo he podido estar en Estados Unidos y vivir una experiencia que me va a acordar siempre entonces sí, yo invito a la gente también a que piense que no es solo eso y que al final si eres una persona que trabaja otro tipo de facetas puedes llegar a muchas más cosas que solo ser ciclista. Sí, sí, al final yo creo que lo que has dicho es súper importante yo por ejemplo puedo decir que vivo del ciclismo no como ciclista profesional pero sí como preparador entonces yo estoy viviendo a través del ciclismo y puedo disfrutar igualmente el ciclismo luego por ejemplo otro día en un invitado del podcast también me hablaba que él es mecánico ¿vale? es un corredor de mountain bike muy bueno no profesional ya tiene 40 y pico años pero ¿qué pasa? pues que es mecánico de ciclismo pues él también vive a través del ciclismo hay muchas facetas igual que los nutricionistas psicólogos deportivos que ahora se están poniendo también mucho en el ciclismo de hecho hablando de psicólogos deportivos yo estoy ahora estudiando un curso de psicología o sea ahora estoy desde España ahora estoy en España no estoy en Estados Unidos porque el segundo trimestre me quedo aquí y luego lo retomo el tercer trimestre allí y ahora estaba haciendo justo un curso de psicología deportiva porque es un tema que me interesa mucho y me gustaría formarme en ello también en un futuro yo creo que es una faceta súper importante porque yo por ejemplo como te he contado al ser entrenador veo gente que tiene un potencial muy grande y por ejemplo lo metes en un pelotón y esa velocidad esa proximidad con los otros corredores que desde fuera no se aprecia pero cuando vas ahí metido ves la tensión que hay y se cortan cortan el gas y no hay manera de que puedan demostrar lo que valen y por ejemplo yo creo que eso con un buen psicólogo deportivo tratando ese tema o ese problemilla que tiene seguramente sería mucho más rendible esa persona por poner un ejemplo como muchos otros que puede haber pero yo creo que va a tomar mucha importancia al final los ciclistas son personas no son solo ciclistas y cometemos muchas veces el error de encasillarnos en eso y hay un montón de factores que rodean el resultado de una persona o la actitud de una persona en la carrera que muchas veces no los tenemos en cuenta y por eso yo creo que el ciclismo está tomando la dirección de la psicología deportiva porque hay entrenadores que son nutricionistas pero yo creo que ahora hay que ampliar un poco más y también incluir esa faceta porque también es muy importante y aceptar los roles puedes estar en junior ganando carreras en sub-23 también saltar a profesional que hemos visto muchísimos casos y limitarte a hacer de tirador los primeros kilómetros a traer agua a los compañeros y al final es una función que a lo mejor puede ser mal vista pero esa persona está viviendo de lo que le gusta y tiene un sueldo bueno de lo que le gusta mejor que trabajar ocho horas en algo que no le gusta al final es su hobby su pasión y encima tiene ese retorno a nivel económico y eso a nivel psicológico a veces hay gente que a lo mejor le cuesta también asimilarlo de paso de ganar carreras sub-23 a nivel nacional y cuando soy profesional pues no tengo no tengo oportunidades de destacar para ganar carreras cada uno hay que coger un papel yo creo que esa faceta también hay que trabajarla así es por ello también es muy importante lo que hablábamos antes de tener un círculo porque en los momentos buenos va a haber gente de fuera de ese círculo que te venga a decir que muy bien que eres buenísimo pero en los momentos malos pues ese círculo lo vas a seguir teniendo ahí igual no vienen tantas buenas palabras de fuera entonces siempre tener ese círculo y cuidarlo siempre que se pueda yo creo que es muy importante porque es lo que te va a mantener firme yo creo que aquí es importante escuchar siempre tu círculo cercano cuando sean cosas buenas y malas pero todo lo que venga de fuera sea bueno o malo no darle mucha importancia porque lo que dices tú cuando ganas por ponerte un ejemplo la gente de fuera ¿no? te halaga pero eso no hay que dar importancia porque te halaga cuando ven un resultado pero mientras has hecho todo el proceso previo esas personas no estaban allí y al revés cuando algo va mal y te critican desde fuera yo creo que eso también hay que aislarlo ¿no? un poquito yo mira yo o sea no es que sea aquí nadie tampoco pero bueno me creé un canal de YouTube no sé si lo habrás visto y todo eso y fue el otro día a la clásica de Valencia a ver a mi hermano y había mucha gente que me hablaba y me pedía fotos y todo por el canal de YouTube y claro yo me quedaba flipando o sea tendré 2.000 seguidores o así ahora casi pero vamos yo no me lo he esperado para nada al final yo lo único que hago es ser normal como soy en el día a día y subir vídeos de lo que hago en el día a día y ya está pero bueno que al final te pueden venir comentarios buenos o te pueden venir comentarios malos yo lo que pienso al respecto de eso es que todos los comentarios que vengan hacia ti todo lo que hablen de ti sea bueno o sea malo significa que al final eres una persona de la que hablar y si eres una persona de la que hablar estás haciendo algo bien si eres una persona que no tiene ni comentarios ni buenos ni malos es que no estás creando ningún impacto en la vida de nadie ni estás siendo importante ni estás haciendo nada por decirlo así entonces si hablan de ti yo creo que tampoco tampoco tengo esa necesidad de que hablen de mí pero si hablan de ti es un indicador de que algo estás haciendo bien yo creo sí es un indicador que estás influyendo a la gente pero al final si uno te te comenta un vídeo por ponerte un ejemplo es que estás creando una influencia de esa persona ya sea positiva o negativa ¿no? depende el contenido pero la influencia está allí eso está claro está claro que a mí a veces me parece me parece sorprendente porque claro yo lo hago de la forma más familiar que puedo joder me parece muy sorprendente que la gente se tome el tiempo de verlo de comentarlo y mucha gente también que me escribe por Instagram y lo agradezco mucho la verdad entonces sí es algo que me llena bastante la verdad sí yo creo que estamos en una época que todo se está llevando al límite y como mejor se vea todo mejor ¿no? como más bonito sea por ejemplo en Instagram solo colgamos la cara buena la cara mala no la colgamos por ejemplo ¿no? y esos vídeos que comentas tú son naturales al final son de tu día a día y eso es algo natural que a la gente le gusta ver ¿no? de cómo es un día a día de un ciclista amateur por ejemplo cuando sales con tu hermano que es profesional ¿no? esas cosas es lo que le gusta a la gente porque al final se está llevando todo muy al límite ¿no? y lo tuyo es natural es un vídeo súper natural y al final yo creo que eso es lo que llama más la atención a la gente también por eso por eso me gustan más los vídeos de más de 10 minutos que los reels estos de 10 segundos o sea porque al final en 10 segundos no puedes transmitir nada por mucho que quieras y además cuando la gente está con la preisposición de estar a punto de pasar el vídeo nada más aparezca en la pantalla o sea entonces yo sinceramente me gusta mucho más eso vídeos de más valor y más largos cosas cortas que al final no te generen ningún impacto en tu vida yo comparto la misma la misma opinión la verdad pues espero que te vaya súper bien también la temporada y tu canal lo pondremos debajo por si alguien se quiere suscribir y echarle un ojo y lo dicho espero que esta temporada te vaya súper bien tu primer año en Sub-23 que puedas coger muchísima experiencia tanto cuando copitas aquí en España como en Estados Unidos y que sea un año súper productivo muchas gracias y le agradezco también a ti por esta iniciativa que la verdad me parece muy interesante y que vaya muy bien también el año muchísimas gracias también que vaya súper bien chao chao adiós chau